Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar ya con las estructuras de control, en este caso las de selección múltiple. Anteriormente ya hoy conocimos el C o el IF en Java, donde teníamos una estructura simple, doble o anidada, en la que evaluábamos una condición y dependiendo del resultado, en términos de verdadero o falso, pues escogíamos un camino a seguir. Este tipo de estructuras son muy útiles cuando vamos a hacer procesos que son simples y que son digamos con pocos caminos a tomar, pero en este caso cuando tenemos varios caminos, diferentes flujos a seguir, lo ideal es tener una estructura de selección múltiple. Por ejemplo tenemos cuatro opciones en las que estos números acá representan un código y estos acá representan las estaciones, entonces tenemos invierno, verano, otoño, primavera. Ahora asumimos que si el usuario ingresa un código 1, el sistema debería imprimir un mensaje que diga invierno. Si el usuario ingresa un código 3, debería imprimir otoño, y así dependiendo del código que ingrese. Eso lo podemos hacer con los IF, como lo hicimos anteriormente, pero entonces pensamos en que necesitaremos un IF que diga si el dato que ingresa el usuario es igual a 1, si no, entonces verificar si el dato que ingresa el usuario es igual a 2, si no, entonces verificar si el dato es igual a 3, y así sucesivamente. Son cuatro opciones, no hay problema, pero si supongamos que tengamos un problema en el que debemos ingresar un código por ciudades, ¿cuántas ciudades podemos tener? Es cuántos códigos podríamos tener. Si lo hacemos con el SI, con el IF, ese algoritmo nos quedaría muy largo, porque vamos a tener que preguntar y preguntar código por código hasta llegar a un resultado. Para solucionar este problema, Java nos provee una estructura de control llamada SWITCH CASE. Nosotros escribimos SWITCH, en esa estructura tiene paréntesis donde se ingresa el valor, en este caso sería como el tipo condicional, pero no es una condición como la que ya vimos, con operadores lógicos relacionales, sino que va a evaluar un dato que le va a llegar. Esperamos las llaves donde se mide, digamos, la vida de esta estructura de control. El valor va a ser en términos de un número, o una cadena de texto, o un dato que le va a llegar. Nosotros podemos tener aquí, si vamos a evaluar códigos, o sea, donde representan un código, podemos decir, es una variable entera, código, y asignémosle un dato cualquiera. Decimos que código vale 3. Si código vale 3, lo que el sistema de ver imprimir es otoño. Y acá, ese código le llega a la estructura para que sea evaluada. ¿Y cómo lo evaluamos? Lo evaluamos mediante la palabra reservada, CASE. Y esta palabra reservada, CASE, va a tener el posible valor que esperamos. Le ponemos el valor del código que queremos que llegue, y el mensaje que queremos que imprima, en caso de que sea el código correcto. Si le llegara uno, el código sería INVIAR. Después de haber puesto el resultado que esperamos, utilizamos la palabra reservada, BREAK. Este error nos sirve para romper la estructura. Es decir, si ya encontramos el resultado que esperamos, entonces ya no va a evaluar más, sino que va a continuar los procesos. Así haríamos lo mismo con cada una de las posibles opciones. Los CASE 2, los 4 CASE. Acá sería, cuando el código es 2, cuando el código es 3, cuando el código es 4. Los 2 es verano, cuando es 3, es otoño, cuando es 4, es otoño. Y cada uno de ellos tenemos la operación B. listo, hasta acá, digamos que ya terminamos nuestra estructura. Si yo ejecuto la aplicación, vemos que el código es 3, entonces lo que él imprime es el correspondiente a ese caso que ya definimos anteriormente. Si ponemos el código 1, entonces él solamente escribiría INVIAR lo que corresponde a ese código. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un código que no existe? Si le ponemos el código 7, efectivamente, ese código no está estipulado. Le damos correr y no más absolutamente nada. Para eso, el switch tiene un mecanismo que identifica cuando nos equivocamos e ingresamos un dato que no requeríamos, un código que no existe. Para eso, tenemos que poner la palabra reservada default, le ponemos los puntos y escribimos lo que queremos que imprima en caso de que no exista código. Por lo tanto, ponemos no existe el código ingresado. Si vamos a correr, efectivamente, él va a llegar acá y va a decir, bueno, le llegó un 7. ¿Este es el 7? No. ¿Este es el 7? No. 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 Antes, como no existe, por defecto, código ingresado no existe. Esta estructura de control es muy simple de entender y es muy útil cuando queremos utilizar, por ejemplo, menús para que el usuario seleccione una opción, por ejemplo, registrar usuario, buscar usuario, consultar, eliminar o simplemente salir. Dependiendo de la operación que el usuario escoja, pues, ejecutaría un proceso. Es importante también que sepamos que este break, como ya lo mencioné, rompe el ciclo. Pero, si el break no se pone, él no va a generar error, solo que sí podría tener inconsistencias a futuro. Es decir, si el código que yo ingreso aquí, vamos a quitar esos dos, caso uno y caso dos, vamos a quitar el break. Digamos que yo ingreso el caso tres, ¿cierto? Código es igual a tres. Lo voy a ejecutar, él solamente me imprimiría a otoño, porque llega al caso que le corresponde. Pero si yo ingresara el caso dos, imprimiría a otoño. Es ok. Y efectivamente, encontró verano, pero no encontró un break para romper. Entonces, continúa a otoño. Y así, lo haría dependiendo del código que ingresar. Invierno, verano de otoño. También es importante que sepamos que así como existen las condiciones aneadas en esta estructura de selección múltiple, también puede haber estructuras como el if. Entonces, si el código es igual a uno, pues, obviamente, si ingresamos al case uno, es porque el código va a ser uno. Igual, pues, imprimar lo que queramos que imprima. Lo hago solo por un ejemplo, pero pues, esta pregunta aquí sobraría. Vamos acá, imprime invierno, imprime uno. Desde acá podríamos tener cualquier otra estructura, otra operación que queramos realizar. Y ya, esta es la estructura de control suitcase que nos permite tener diferentes rutas o diferentes caminos dependiendo de un valor que le llegue a la estructura. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta o suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver. Gracias. 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 Gracias.